Si bien equipos como Toluca y Pachuca ya vivieron su época dorada, siendo que incluso los Diablos Rojos son de los equipos más ganadores de la Liga 1010, hay quienes consideran a Tigres como el quinto grande, situación que no termina por conversa a todos pues, hay quienes piensan que a los regios les faltan méritos para ganarse dicha etiqueta, dicha postura la comparte el entrenador del Cruz Azul, Pedro Caixina. Tigres tiene una plantilla riquísima, diría que Tuca Ferretti será el entrenador referente del fútbol mexicano desde que lo conozco. De ahí a que sea considerado un grande, desde mi perspectiva tiene tres puntos, historia que un club tiene en un país son clubes que tienen más de un siglo de existencia, los trofeos. Estamos muy claros, es el mejor equipo de trofeos de fútbol en la última década, es el equipo más referente de México, la afición tiene que ser nacional e internacional, no solo local. Un grande tiene que tener esos tres puntos, consideró el estratega en conferencia de prensa. Uno de los temas que mayor controversia ha provocado en el torneo es el estado de la cancha del Estadio Azteca, situación que el timonel portugués espera se arregle cuanto antes, pues eso termina por afectar el desempeño de los jugadores. No te dejan poner agua en la cancha te dicen que no hay condiciones para hacerlo, la calidad de superficie es fundamental. Humedad le da una velocidad distinta al juego. Para que puedan llegar a un arreglo de cómo, hay que mirar al nivel más alto, concluyo. Más noticias en MSN Rogelio Funes Mori peleará por la titularidad, video de medio tiempo haz clic para ver el video completo o volver a reproducir video siguiente. Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Los rojinegros encuentran 13 puntos arriba de Veracruz. Último lugar en la tabla de cocientes. Medio tiempo jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017. Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 este 2017. Medio tiempo de Tultiplán a Andorra. La historia de Alan Peniche. Su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio tiempo un cancelar 0-0-1-37. Configuración desactivado HDHQS de los Rogelio Funes Mori peleará por la titularidad. Rogelio Funes Mori peleará por la titularidad. Medio tiempo ver más videos. Compartir, compartir, tuitear, compartir, correo que mirar. Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Medio tiempo 0-54 jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017. Medio tiempo 1-13 de Tultiplán a Andorra. La historia de Alan Peniche. Medio tiempo 4-30. Murder Clown, luchador gracias al básquetbol. Medio tiempo 3-47. Adriana Jiménez regresa a la piscina. La universal 2-30. Promesos del fútbol en 2007. ¿Qué fue de ellos? Soomin.televisión 0-53. Vamos por título internacional. Torres, Milo. Medio tiempo 1-38. Arribas negó ser conflictivo, pero no se deja pisar. Medio tiempo 1-25. Refuerzos del Atlas buscan brillar en Liga 1010. Medio tiempo 1-47. Henry Martin compara a la América con selección. Medio tiempo 0-37. Darwin calma espontáneo. Regala su playera y lo vacione. Medio tiempo 1-20. Sin tuca. El campeón regresó a los entrenamientos. Medio tiempo 0-54. Seis futbolistas que truncaron su carrera por las drogas. Soomin.televisión 0-53. La mexicana que le dio una medalla a Canadá. Medio tiempo 2-47. Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería. Pagano. Medio tiempo 3-57. Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa. Expansión 1-3. Siguiente. 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 Expansión 1-3. Siguiente.